Buenas noches a todos los malditos, buenas noches a todas las malditas, así arrancamos la noche y así damos comienzo A otra noche de ritmo, otra noche de sustancia, para todos si no le va, esto es... Mala Fama Y todos juntos con los wey, 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 so Y ahora sí, buenas noches a todos, con ustedes Hernán Coronel El bala Fameru Buenas vos, buenas vos Hola amigueras, hola amigueros Ahora no Ahora no Ritmo Y sustancia Así, entonces ahora sí Mala Fameru Mala Fameru Mala Fameru Y ahora sí, todo junto, wey, 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 arriba Sinaloa, arriba la Valencia, porque llegó el gran coronel, y eso es... Mala Fama Mala Fameru Anote, anote En el barrio me hacen causar, porque parte que no soy, estudioso fue la fama, como mi hermano mayor El servicio fue la fama, estudiando y trabajando, yo me hice mala fama, como, cambiando y fumando Soy Mala Fameru Soy Mala Fameru Y no tengo solución No me refugio, ni corro todo todo Vean mi corazón ¡Nos tocar! ¡Nos tocar! ¡Nos��! ¡Nos fluffulos! Y arriba la banda Y arriba la vacancia Porque esto es, esto es Para los pavos Para los basura Andante, andante En la banda que tan pocos Ya nos guardaron a dos grupos Y otro se casó a la fuerza Y a vos, y a vos también Te fue peor De pronto salgan mis amigos y mis amigas Pobre de que se casó Y un minuto de silencio Para que, para que Para vos que me hiciste Gorra mucho Para vos que me hiciste Gorra mucho No se los cora Una, una, dos, come on Cabeza de tortuga Y me quedé Cortar la funda Y ahora usan Y ahora usan Ropa prestata Que amarga Que es tu guita Y que feo debe ser Que te pongas Sobre la corra Y te la mueren Dos por tres Ea, ea Hola mascarillas No sabía que era fiesta de disfraces Che, me hubiesen avisado Basuras Lindas máscaras Vinieron, che Estuvieron bien Porque van a escuchar Un show muy musical Emocionante Y La sagrada musiquera Que junta A gente humilde Y eso me hace acordar A que Arriba la vacancia Che, sabes que yo la primera vez Que vi tu caribela Al toque me rescate De que eras una sanguijuela Como sin destino Porque no estudias Tampoco trabajas Sos una sanguijuela Vivir de los demás No servís Ni para espiar Te dejo de campana Y no sabe chiflar Gato Que onda What? Que onda What? Que estamos en Sinaloa Agitando el avispero Andonte, andonte Ya, ya Ahora si ¿Por qué mentís? Viva la gente humilde Emisión, hermano Voy muy seguido Para allá, bro Así que cuando vaya Allá nos vemos basura Estoy de nuevo en la calle Me tiró la libertad Hace un año y siete meses Que extrañaba estar acá Todo por iza La lata y la boniza Anote, anote Estoy de nuevo en la calle Me tiró la libertad Hace un año y siete meses Que extrañaba estar acá Y he callado con mis amigos A mi chica y esta Re loco en mi baixa Recorriendo la ciudad Estoy, estoy, estoy de nuevo ¿Cómo? ¿Cómo quiero estar? ¿Cómo quiero estar? Sábado, alta, jota Bailando sin pata Ritmo, sustancia Cumbia y nada más Anote, anote ¿Se escucha bien el sonido? ¿Lo escuchan bien? ¿Va queriendo, no? Estuviste bien basura Bueno, aprovecho y presento a los músicos ¿O no? ¿Sí? ¿Querés vos? El dije va para atrás, mi amor Este, este, este Este va en la nuca Bueno, con lo mejor de la sagrada musiquera Les presento a Nacho Godoy Que recontra el lujo en los teclados ¿What? Aguanta un cachito ¿No? Y tu teclado ¿Anda o no anda? Aguanta un cachito ¡Apúť, apúť, apúťфüe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es grande Nacho Godoy! No solo es buen músico Si necesitan un buen amigo Acá está Nacho Trevido Ponele Bueno Octapad en este caso Nuestro muy amiguero Muy amable El Super Tommy No Toby ¿Tobi estás bien? ¿Estás contento? Gracias mi amor Te amo Dice que está muy contento Por verlos a ustedes Seguramente también Bueno Anda o no anda eso Que toca agua A ver ¿Y no tiene bombo? Más o menos El bombo Hay que engordarlo un poquito Mi amor Está un poco sequito Tobías En la batería eléctrica Te amo Toby Ojalá que nunca Te vayas De nuestro lado Y de la sagrada musiquera Mi amor Te amo Bueno Ahora les presento al chino Otra que buen amigo Si necesitan un hermano amigo Acá está el chino Y lamentablemente Si tienen calor Ahora van a tener más calor Porque se viene El repique del chinero Buena pa Buena pa A nocte A nocte A nocte Dale basura Con el repique del chinero A nocte A nocte Dale gran tome Con ustedes Juan Almirón El chino En los equipales De mala fama Cumbia Si Gracias chinero Talabartero Gracias hermanos Feliz aniversario de vida Para vos también Bueno Les presento Al que toca La tumbadora electrónica Hace coros Pero hoy no los hizo Porque anda medio Medio sopenco Hace animaciones Y molesta Todo el viaje Ida y vuelta Nicolás Acuña Bueno Muchas gracias A todos los que nos hacen En el aguante Gracias por todos Para ustedes Con el ritmo y la sustancia Esto es Mala fama Gracias a todos Por el aguante Gracias ¿Está afónico O le pasó algo? ¿Vos sabés? Algo le pasó en la cara ¿No? Bueno Gracias Nico Darío Sárate El músico más antiguo De mala fama Tenía el pelo re largo Cuando empezó Tengo una foto Re linda tuya Ayer la encontré Después te la muestro Con el bajo Re zarpado Bueno ¿El bajo anda O no anda Darío? Anocte 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 Consisto pero simple No me gusta Hacelo de antes Más sofisticado La próxima mi amor Te amo Te amo Te amo Y siempre te voy a amar Rata Y la última incorporación Que re ¿Qué? El más joven El más joven Ahora quiere que lo presente Como el más joven De la banda Está bien Estuviste bien 18 ¿Por qué mentís? Bueno Este muchachito Reemplazó a mi hijo Que se fue con los traperos Y vos ¿Sos traperos O se escumbieron? ¿Sos escumbieron? A ver Anda o no anda eso A ver 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 Fui a Sinaloa 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 Y me dejo que tenía Entré en una farmacia Y la pobre señora que atendía a su sitio reapapultada Porque yo como siempre uso mi seda y equipo de gimnasia Y me dijo Neno, no soy reportista, vos sobre la vacancia De los que vienen a buscar su dimensia Y no sepan de Doña, que somos gente buena Somos los que defienden la sagrada musiquera Somos la escuela, bien malafamera No somos ninguna sanijuela Somos la banda, y arriba la vacancia El malafamero, agitando el avistero Anote, anote A los que nos consideran, a las que nos consideran A toda la gente que forma parte de este lugar De este show Y de este momento musical Y emocional Si, todo muere y sano Buena pa, buena pa Le he robado la botita Al boludo de Carlitos Y ahora anda en bicicleta La que me interesa un re amigo Anote, anote Aguantá que no sé si era un amiguero Capaz que era una amiguera o no Lo que sí sabemos es que está en Sinaloa Mandándole mecha Le robaron la botita Al boludo de Carlitos Y ahora anda en bicicleta La que le presto un re amigo ¿Por qué tanta maldad hay en esta ciudad? Le robaste la moto cuando iba a trabajar Sos un atrevido Sos un atrevido Te la rematás No te viste esperando en la municipalidad Y ahora no quieres vender Y ahora no quieres vender Nada te quiere dar No vale mucho dinero Todo es sentimental Y por la mañana se quiere matar Se levanta una hora antes para pedalear Le robaste la moto al pobre de Carlitos Que todos lo conocemos Que te he re bonito Y ahora por randrero Y ahora por randrero Te van a apuntar Y encima esta canción Y encima esta canción Te vamos a dedicar Y no canta los trenes Le robaron la motita Al boludo de Carlitos Al boludo de Carlitos Y ahora anda en patineta La que le presto un par sin un sol ¡Ale, rapa! ¡Y hueso! ¡Anote, anote! ¡Dale, grampulote! ¡Arr, arr! En la puerta de la casa de un amigo estábamos tomando un vino y hablando de cualquier Irlanda haciendo un carioca. Y bueno, acá va. La noche estaba re tranquila. Dos por tres pasaba alguna mina y hasta acá apareció un flaco agitando y haciéndose guapo. Y empezó a tirar tiros con la boca y a decir a cada rato que él roba. Y como no le pasamos ni cabida cuando se iba le gritó una vecina Flaco rata, flaco rata rescatame y devolverme la garrafa. Flaco rata, flaco rata rescatame y devolverme la garrafa. Ni siquiera la llevas para tu casa la quieres vender para comprar sustancias Flaco rata, gordo rata rescatame y devolverme la garrafa. ¡Ahora sí! Ahora sí Bueno, al que tenga gana o crea que está bien Les ofrezco 10 segundos para aplaudir a estas ratas Que son re buena gente y buenos músicos Gracias, los amo basuras Lástima que son tan feos Gracias, Cachillero Gracias, Ñandú Baleado Después te voy a hacer alcoholemia, Borrata ¿Qué decís, Loquín? Por eso soy ídolo, por eso Ponele que sí, va, sí Escuchá, mi amor, igual no es para tanto Es lo que hay que hacer, mi amor Hay que vivirla para saber Y aparte, si estás, estás para bien Por eso las ratas se van solas, mijo Mándale meta Vamos, amiguero, misionero Anocte, anocte Ahora que no sos, mala fama y cumbiero Usa ropa prestada y pelo corto bien guerrero Cuando andas cortando fruta, te luchas con la vacancia Y nosotros Y nosotros puro ritmo, vino, tinto y sustancia Y arriba la vacancia Y tocá, como, basura Vos llevas, la marca de la gorra Y tocá, como, ya, ya Vos llevas, la marca de la gorra La gorra, basura Y tocá, que te la vuelva a borrar Y esto es, y esto es Para las famas Para ustedes, amigueras y amigueros A ver, a ver Anocte, anocte Y menos vos también Y menos vos también Ay, mira, ahí te pasó el título Este Para que se mueran los feos Dijo, así que pone tono mayor Y yo te miro a vos y te digo Que se mueran los feos Menos vos Que se mueran los feos Menos vos Menos vos Que sos mi amigueto Que se mueran los feos Que se mueran los feos Menos vos Y que se mueran los feos Menos yo Y menos vos también Que sos mi amigueto Y la verdad, la verdad Que somos unos lindos feos Ustedes se merecen mucho más Eso te iba a decir Gracias mi amor Todo por esa Y la botella Anocte, anocte Reconte a las gracias Amigueras y amigueros Estuvieron bien Para venir más horas Viva la gente humilde Viva la sagrada musiquera Viva los guisos De mi vieja Y a las cuatro Vos de paz, paz Cuatro y media Yo seco Y golpeo con carpuzas Buena boy Después de la señal Tu mujer a ver contenta Se fue el guapachata Y comienza la fiesta Y otra vez, y otra vez Por dejar sola a tu mujer Y otra vez, y otra vez, y otra vez La guapachata te va a crecer Y otra vez, y otra vez, y otra vez Por dejar sola a tu mujer Y otra vez, y otra vez, y otra vez Y otra vez la re-amé Buena boy, buena band Buena boy, buena band Muchas gracias a todos los presentes A la gente que formó parte de esta noche Grandiosa esta noche hermosa Gracias a todos, Sinaloa Gracias a todos los presentes Y esto es Mala fama con el ritmo y la sustancia Cumbia Gracias Mala fama, la gente de la organización La gente de la barra El sonido DJ Y todo el mundo Gracias, gracias Muy buenas expresiones, ¿viste? Las máscaras, o sea, como que vino muy buena gente ¿Viste? Así, buena transmisión de sensaciones Así que no nos vamos a ir sin cantar Porque yo amo a la Argentina Y además Acá nació el viejo Conchetaje Ay, ansorri Tómatela Yo soy de acá Y acá me muero El mismo cielo En que nació el viejo Siempre seré Zarpado de Argentino Fanático de Diego Y del Messi Rosarino Siempre seré Zarpado de Argentino Fanático de Diego Y del Leo Rosarino Atorte, atorte Ramón Que lindo, che Fuimos muy felices cantando y haciendo musiquera para ustedes Ojalá escuchen muy buena música toda la noche Y lleguen mañana bien a su casa No se peleen con giles ni gilas por gilada Que su familia los está esperando Los que la tienen cerca Los amo Ver a las revolución Oh No No Gracias.